Hola amigas y amigos, bueno, hoy os traigo para hacer esta mariposita que me pidió mi amiga Marisa de nuestro grupo de tejedoras Murcianos Reunidas entonces os voy a enseñar cómo se hace vamos a hacer en primer lugar el centro y haremos 8 cadenetas hacemos nudo corredizo y hacemos 8 cadenetas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y ahora la unimos a la primera cadeneta y hacemos un círculo la unimos con un punto deslizado ya tenemos el nudo deslizado ahora vamos a hacer el grupito estos grupitos que vienen aquí de 2 puntos altos separados por 2 cadenetas y vamos a hacer 8, 8 grupitos de estos entonces, yo para luego no tener que deslizarme mucho cuando llegamos al final, lo hago de la siguiente forma subo con 3 cadenetas 1, 2 y 3 más las 2 de separación 1 y 2 que en total serían 5 y ahora hago el siguiente grupo y ahora ya al final os explico por qué y aquí hacemos ahora 2 puntos altos 1 y 2 y ahora 2 de separación, 2 cadenetas de separación 1 y 2 y volvemos a hacer otros 2 puntos altos yo como veis ya voy perdiendo el hilo lo tomo así y ya lo voy perdiendo un punto alto y otro punto alto y ahora vuelvo a hacer 2 cadenetas de separación 1 y 2 y vuelvo a hacer otros 2 puntos altos 1 y 2 y 2 cadenetas 1 y 2 y vuelvo a hacer otro grupo de 2 puntos altos 1 y 2 ya he hecho esto para allá y luego lo corto y ahora 2 cadenetas de separación 1 y 2 y otros 2 1 y 2 2 cadenetas de separación y otros 2 puntos altos 1 y 2 vamos a contar lo que llevamos 1 2 3 4 5 y 6 llevamos 6 tenemos que hacer 8 1 2 este sería el séptimo 1 y 2 puntos altos y 2 puntos de separación vale como este ya será el séptimo 1 2 3 4 5 6 y 7 vamos a hacer el octavo y el último que nos va a servir nos va a servir estas 3 cadenetas de subida como el segundo punto alto y ahora aquí voy a hacer solamente un punto alto y esto van a ser los dos últimos y aquí voy a cerrar en el 1 2 en el tercero en la tercera cadeneta este por aquí y hago un punto deslizado y ya tengo mi primera vuelta vale de 8 motes y luego así también se nota menos la terminación vale porque si terminamos aquí tenemos que desplazarnos con punto deslizado hasta aquí yo lo hago mejor así veis entonces aquí ya empezamos aquí es que no tenemos que desplazarnos porque directamente echamos hebra y metemos en el hueco y aquí en cada hueco vamos a hacer 6 puntos altos 1 2 3 4 5 y 6 vale ya que tenemos los 6 nos vamos a ir entre media de los dos puntos altos vamos a meter la aguja y vamos a hacer un punto deslizado y automáticamente echamos hebra y volvemos a hacer en el siguiente hueco los 6 puntos altos 1 2 3 4 5 y 6 ya tenemos otro más y ahora y ahora lo mismo nos vamos aquí entre media de estos dos puntos altos metemos la aguja sacamos hebra y la sacamos directamente que eso es un punto deslizado ahí ahí y echamos hebra y nos vamos al otro hueco y hacemos otra vez lo mismo 6 puntos altos 1 1 3 4 5 y 6 ya tenemos otro igual nos vamos entre media de los dos puntos altos metemos la aguja tomamos hebra y un punto deslizado volvemos a tomar hebra y volvemos a hacer otros 6 puntos altos 2 3 4 5 y 6 ya tenemos otro más también nos puede valer como como una flor vale pues volvemos a hacer lo mismo entre media metemos la aguja tomamos el hilo y punto deslizado cargamos la aguja y metemos en el hueco y le hacemos otros 6 puntos altos 1 2 3 4 5 y 6 ya tenemos otro lo mismo nos vamos en medio metemos la aguja tomamos el hilo la lana y punto deslizado ya tenemos otro más echamos la hebra y volvemos a hacer los 6 puntos altos o 6 varetas 2 3 4 5 y 6 lo mismo 3 media punto deslizado y en el hueco siguiente otros 6 puntos altos 1 2 3 3 4 5 y 6 volvemos a lo mismo medio punto deslizado y ya las últimas últimos 6 varetas o 6 puntos altos 1 1 2 3 4 5 y 6 y 6 esta ya es la última y nos vamos aquí en medio y punto deslizado y ya terminamos yo siempre he hecho una cadeneta tiro un poquito y corto y esto ya luego ya se remata por aquí dentro vale ya tenemos la flor bueno se nos queda un poco pero bueno nos podría valer como flor ¿veis? vale ahora ¿cómo tenemos que doblarlo? aquí donde nos queda la hebra lo vamos a dejar que sea donde tenemos que hacer esto ahora que ahora os lo digo la cadeneta esta sería la de la parte entonces vamos a coger 1 y 2 1 y 2 y doblamos ¿veis? y ya está la mariposa hecha ¿vale? este cabo luego se lo perdemos por ahí con una aguja yo lo voy a meter ahora de momento ahí lo vamos a perder con una aguja y ya lo tenemos vale ahora vamos a hacerle esto de aquí yo este se lo he hecho del mismo color pero bueno si queréis se lo podéis poner del color que queráis en particular estas estas mariposas van ahí en rosa porque bueno de momento no puedo no puedo decir nada yo le voy a poner este en otro tono de rosa porque estas mariposas todas tienen que ir en tonos de rosa más clarito más oscuro más pero no más de de esto entonces se lo voy a poner de este color para que resalte y se vea un poquito más entonces lo que vamos a dejar es un trocito así largo y aquí vamos a hacer un nudo corredizo metemos la aguja y vamos a hacer 10 cadenetas vale yo he hecho 10 cadenetas luego ya si queréis vosotros lo podéis ir calculando si se queda muy larga por las 6 menos si queda corta por las 6 más 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 ¿veis? mirad porque esto luego va a ir aquí dando la vuelta por detrás y hasta aquí ¿veis? y que se quede un poquito apretado pero eso a mí con 10 me da bastante que vosotros salen más le echáis menos ¿vale? para mí está bien vale con las 10 vale entonces ahora tiro dejo un trocito igual que he dejado aquí dejo aquí para hacerle las antenitas corto y ya tengo las antenitas entonces lo pongo aquí le doy la vuelta hacia detrás y ahora le hago aquí un par de nudos o tres así aquí apretadito ahí hasta que se junten las dos los dos culos de la de la cadeneta bueno le empezáis al terminar le hago otro nudo la aprieto bien si hace falta pues le hacéis un tercero ya como lo vayáis viendo ahí y ahora para hacerle la antenita tomo y hago un nudito hago así y le hago más o menos a esta distancia ¿veis? ahí y ahora este igual le hago un nudito si no pudiera y cogerlo con la aguja y lo pongo así y lo voy calculando para que estén las dos a la misma altura ¿veis? más o menos y ahora ya cojo las tijeras y corto así para hacerle la antenita ¿veis? y ya tenemos nuestra mariposa mirad que bonita se queda ¿veis? se quedan mejor con esto de otro color tiene más vistosidad que del mismo color ¿vale? bueno pues espero que os haya gustado y yo creo que facilita de hacer pero bueno si tenéis algún algún problema las que vayan a hacerlo para el proyecto de Marisa si tienen algún problema que le pregunten a ella o me preguntáis a mí me dejáis algún comentario en lo que hay aquí en los comentarios bueno pues nada amigas y amigos hasta el próximo tutorial ¡Gracias!